Vamos a dar inicio con la grabación. En caso de que tengan algún inconveniente con que su imagen o voz aparezcan a través de ella, indíquenos por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Muy bien, pues sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de formación y desarrollo del 2023. Esta lleva por título, nuevas herramientas de apoyo en trámites y servicios para la IAP. En esta actividad, vamos a contar con la participación en nuestra intérprete de Leónia de Señas Mexicanas, la licenciada María Fernanda Velás Florencia. Pues muy bien, para llevar a cabo este evento, les invitamos a que coloquen su nombre completo a través del chat, ya que de esta manera vamos a llevar a cabo el registro de su asistencia. Por último, no olviden considerar su ambiente al encender las cámaras. Pues bien, le cedemos la palabra y a nuestros respondentes del día de hoy, a la maestra Diana Carrillo Celaya y a la licenciada Beatriz Hernández. Ambas colaboradoras de la Junta de Asistencia Privada. En un momento también tendremos la presencia del licenciado Elías Pérez Aldaña. Por lo pronto, comenzamos con la intervención de la maestra Diana Carrillo. Adelante, maestra. Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar con la presentación de mesa de ayuda. Bueno, yo soy, yo soy en la dirección de programas asistenciales y actualmente soy la responsable de la mesa de ayuda. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Vamos a empezar entonces con mesa de ayuda. La mesa de ayuda es un programa que surge el año pasado, más o menos a mediados de año, se inicia. En agosto inicia operaciones, pero bueno, tuvo un trabajo previo que ahorita vamos a platicarles un poquito, pero formalmente inicia el 15 de agosto. El objetivo de la mesa de ayuda es atender de manera personalizada y oportuna las solicitudes que realicen las instituciones de asistencia privada, vía telefónica o por correo electrónico, proporcionando la información requerida o en su caso canalizando la solicitud al área especializada correspondiente para solventarla con la finalidad de que las instituciones puedan dar cumplimiento a los requerimientos normativos que le apliquen o bien disipar dudas específicas como estrategia de acompañamiento institucional. Como les comentaba, la mesa de ayuda pertenece a la dirección de programas asistenciales. Físicamente también está en el área de la DPA. Bueno, ¿cuál es el procedimiento que se sigue a través de la mesa de ayuda? Ustedes cuando hablan a la mesa o por correo electrónico, nosotros tenemos aquí la, el primer paso es la recepción de la solicitud. Como les comentaba, puede ser a través de llamada, ahorita les damos los teléfonos y los datos de contacto, o a través de correo electrónico. Ya sea por llamada o por, por teléfono nos hacemos, hacemos un registro de quién nos contactó, este, de qué institución. Si es por llamada les tomamos datos de teléfono y correo para poder dar un seguimiento adecuado a sus solicitudes. Si es por correo, bueno, tratamos de sacar los más datos que vengan en el correo. Aquí sí es muy importante, pues, que nos pongan los más datos, si es por correo, en el solicitud, porque a veces no nos queda como muy claro de a qué se refiere con lo que ustedes necesitan. Entonces, nosotros hacemos primero un análisis de lo que ustedes nos están solicitando. Lo, se analiza y se registra. En caso de que su solicitud no nos sea muy clara o que tengamos alguna duda de sus requerimientos, los vamos a contactar. Si es por teléfono, pues, en el momento se les hacen las preguntas para tener todo como muy claro y poderles dar una respuesta adecuada. Si es por correo, se les hace llegar esta solicitud de que nos aclaren un poco más de qué es lo que necesita. O, en su caso, si nos ponen un correo, un teléfono, en su correo, yo los contacto para aclarar qué es lo que requieren. La respuesta que les damos a ustedes, si es por teléfono, en ese momento, ya sea que yo tenga la respuesta. Ahorita les voy a decir en qué me baso para darles las respuestas. Ya sea que yo se las dé en ese momento, se solucione su solicitud. Me ha pasado que en el mismo llamada tienen varias preguntas. Entonces, se trata de filtrar para poderles dar la respuesta adecuada. Si es por correo electrónico, ya sea que yo tenga la respuesta, yo misma les contesto a través del correo de mesa de ayuda. O, en su caso, si yo no tengo la respuesta, se canaliza al área correspondiente para que la persona especializada les dé atención. Esto a ustedes puede que sea en el momento. Si tienen, no sé, a lo mejor una duda contable, yo mesa de ayuda no tengo la respuesta porque es algo muy específico de su institución o algo muy especializado. Puede que los contacte directamente con su asesor que les corresponde del tema. O bien, si el asesor no está disponible, tomo datos y posteriormente yo los canalizo al asesor por correo electrónico. Tenemos enlaces en cada una de las áreas. Entonces, canaliza el enlace y ellos asignan su asesor, dependiendo el tema y la institución de la que se trate. La respuesta que se les da a sus solicitudes puede ser telefónica o vía correo electrónico, dependiendo el tema y de qué tanta explicación requiere la solución de su solicitud. Una vez que nosotros en mesa de ayuda se canaliza las áreas, nosotros le damos un seguimiento puntual con los asesores y con los enlaces. De manera que todas aquellas que se canalizan se les dé respuesta lo más oportunamente posible. Los que ya hablaron a mesa de ayuda y han tenido como la experiencia de hacer alguna solicitud, se han dado cuenta que realmente la respuesta es muy rápida, tanto de los asesores como de todas las áreas. Entonces, tanto por correo electrónico o por llamada, los tiempos de respuestas son realmente rápidos. En diciembre sí estuvo, bueno, todo lo que fue el año pasado, ustedes saben que se conjuntaron como varias campañas, varios trámites que tenían que cumplir. Sí hubo como mucha demanda, de hecho estábamos como bastante saturados por teléfono y algunas llamadas se llegaban a perder. El teléfono, cuando registra la llamada, nosotros tratamos de recuperarla y poderles llamar para saber por qué, pues cuál era su solicitud que no pudimos atender en ese momento. Entonces, bueno, así es muy importante el seguimiento que nosotros damos a las solicitudes que se les da, que ustedes nos hacen con las diferentes áreas. La respuesta ya sea que se las dé mesa de ayuda o se las dan directamente los asesores a las que se les asignó su caso. Nosotros llevamos un control muy puntual de todas aquellas llamadas o solicitudes que ingresan por correo electrónico. Y bueno, cuando nosotros no tenemos la certeza... ¿Qué es la atención? Por ahí oigo un micrófono, por favor, si nos ayudan a apagarlo. Les comentaba que cuando nosotros no tenemos la certeza de que se le dio respuesta, los contactamos para saber si sí recibieron la atención. Porque generalmente los asesores ya sea que les contesten por correo electrónico, o por teléfono, nos avisan a mesa de ayuda. Ellos nos dicen, ¿sabes qué? Ya la atendí con tal persona. Entonces, es cuando nosotros solventamos. Si hay alguna solicitud que no tenemos claridad, primero se contacta con el asesor. Oye, ¿contactaste a la persona? Si nos dice que sí, bueno, ya se solventa. O si me dice, ¿sabes qué? No la pude contactar, el teléfono no es el correcto. Bueno, los intentamos nuevamente contactar nosotros para dar el enlace y poderles darles solución. Y bueno, nosotros hacemos seguimientos puntuales y hacemos reportes de manera que ninguna solicitud se quede por atender. Este es a grandes rasgos, como el procedimiento que se sigue a través de mesa de ayuda. Ahora, mesa de ayuda, ¿cómo da respuesta a todas sus solicitudes? Bueno, como bien saben, mesa de ayuda pueden solicitar cualquier tipo de información. Nosotros nos basamos cuando me dicen, oye, tengo duda de a lo mejor cómo hacer un, cómo mandar por tramita algo de reforma de estatutos. O qué debe de llevar mi documento para reducciones. Bueno, no es que uno sea todo logo, sino que nosotros tenemos unas fichas informativas previamente trabajadas con las áreas, de manera que yo tengo a la mano información como la principal y la básica para cada uno de los trámites que se realizan en la junta. Y les voy a enseñar, ustedes pueden tener acceso a estas fichas. Lo primero que van a hacer es ingresar al portal, aquí voy a hacer el ejercicio, para decirles, este es el portal de la junta, ahorita actualmente, de qué manera pueden ustedes tener esa información. A lo mejor, bueno, ustedes pueden seguir hablando, por supuesto, a la mesa, se les vamos a seguir atendiendo con mucho gusto, pero si a lo mejor, me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero tener como esa información básica, les puede servir de mucho. Van a entrar aquí, donde dice Hub CDMX, trámites y servicios. Aquí ustedes van a encontrar trámites y servicios que la junta realiza con las IAPs. Y aquí hay dos íconos, que es ficha temática y preguntas frecuentes. Si ustedes entran a fichas temáticas, van a encontrar este archivo. Son 119 páginas donde ustedes van a poder consultar la información básica de cada uno de los trámites que realizan las instituciones. Voy a explorar un poquito para que ustedes conozcan este documento. Está dividido entre secciones. Trámites internos, que son trámites frecuentes que realizan con la junta. Servicios y asesorías que proporciona la junta, también en múltiples temáticas. Y trámites externos. Estos son, se refiere a trámites que ustedes realizan con otras instancias. Que si bien la junta no les va a poder como dar a ciencia cierta el paso a paso, porque cada dependencia es diferente, sí los podemos orientar sobre qué instancia realiza ese trámite o da ese servicio. Y también a lo mejor con teléfonos de contacto y páginas de esas dependencias. Entonces vamos a explorar aquí un poquito. Si ustedes le dan, por ejemplo, yo me quiero ir, ya conozco el documento y digo, no, sé que este es un trámite externo. Directamente me voy al ícono y el documento los manda directamente al índice de los múltiples trámites que hay con las instancias. Vamos a empezar para que lo conozcan. Me voy a regresar. Vamos a empezar por partes con el de trámites internos. Estos son trámites, recuerden, que llevan ustedes a cabo con la junta. Aquí viene por número de ficha. Esto se refiere ficha trámite interno 1. Esto es como una clave que nosotros manejamos para que ubiquen que es trámite interno. Aquí ustedes van a poder encontrar desde el programa de trabajo, las visitas. Lo pueden, yo les recomiendo que lo descarguen y lo tengan a la mano. Lo pueden ir revisando. Por ejemplo, si yo ya aquí en el índice identifique que lo que quiero es la información de fondos de apoyo económico, para no buscar, porque no dice qué página, yo le voy a dar clic aquí a la ficha y automáticamente me direcciona a la ficha de fondo de apoyos económicos. Aquí les dice qué nombre de trámite, qué dirección de la junta es la responsable de este trámite, cuál es la normatividad que rige a ese trámite o servicio. La justificación, bueno, aquí es de qué es lo que está sustentando este trámite, a quién va dirigido a este trámite. Hay algunos que son muy específicas, sobre todo, por ejemplo, no sé, los rubros a los que va dirigida la institución, por ejemplo, si es de niños, hay trámites específicos para los de niños, para personas mayores, para personas con adicciones, dependiendo del segmento de población que atiendan. Si la JAP proporciona asesoría en ese tema y, a grandes rasgos, el trámite que deben de hacer para este tema. El cargo de la persona en caso de que tengan alguna duda y los datos de contacto de la persona, el nombre, la extensión y el correo electrónico con quien ustedes se pueden dirigir en caso de requerir mayor información. Son fichas ya muy trabajadas con todas las áreas. Hay de todos los temas, como les decía, por ejemplo, estos son trámites internos. Pero también están las asesorías. Aquí, por ejemplo, están modelo de atención, capacitación, voluntariado, las cuotas, o sea, manual de políticas y procedimientos, el estudio socioeconómico. Ustedes pueden navegar en estas páginas para que las conozcan. Y de aquí, por ejemplo, si ustedes me dicen, oye, yo quiero saber cómo canalizar un, cuotas de 6 al millar, por ejemplo. Yo me voy a ir a la ficha como mesa de ayuda y les voy a decir, a grandes rasgos, el procedimiento. Si yo veo que en la ficha no está la información que ustedes requieren, es cuando yo ya canalizo al área especializada. Entonces, esto les puede servir, pero si aún así con la ficha ustedes tienen dudas, por supuesto que pueden seguir llamando a la mesa. Y bueno, trámites, como les comentaba aquí, si ustedes, por ejemplo, el DENIAS. Bueno, el DENIAS, aparte de estar como responsable de la mesa, ustedes saben que yo sigo llevando el DENIAS. Entonces, me pueden seguir contactando. Pero aquí, a grandes rasgos, les dice si es, por ejemplo, de primera vez. Este es un trámite externo. Este trámite se realiza ante el DIF. Está sustentado en la Ley de Asistencia Social para que ustedes tengan el contexto de ese trámite. Aquí el procedimiento si es de primera vez, si es una actualización y con quién se van a contactar. En este caso, pues es conmigo. En este trámite, la Junta SIDA participa en este trámite porque somos enlaces. Pero hay otros, por ejemplo, la NOM 35, la Junta no participa en este trámite. Entonces, cuando ustedes me hablan de la NOM, si es algo como de, para solventar alguna incidencia que les hicieron por el cuestionario, por ejemplo, los puedo direccionar con su asesor. Pero si ya es como de justificar ese trámite, sacar un documento, sí tendrían que dirigirse a las instancias. Y yo como mesa, lo que les puedo dar para eso es esta información de la instancia donde pueden hacer los diferentes trámites. Todos estos son trámites externos. Yo aquí, la Junta no participa en estos. La Junta no expide los documentos de estas instancias, pero les podemos ayudar con los datos de contacto. Entonces, ustedes pueden acceder a estas fichas desde el portal de la Junta. Ahora, en el mismo portal, otra herramienta que tenemos es el de preguntas frecuentes. Igual, viene dividido por trámites internos, servicios y trámites externos. Son los mismos trámites que se manejan en las fichas. ¿Cuál es la diferencia de estos? Bueno, por ejemplo, en trámites internos, aquí lo que van a encontrar, por ejemplo, del programa de trabajo y presupuesto, vienen las que consideramos son las preguntas que más nos hacen, ya sea a la mesa o directamente a los asesores. Por ejemplo, ¿quiénes están obligadas? Pues aquí les damos la respuesta. Todas las YAP son preguntas y respuestas muy concretas que ustedes también pueden consultar. La categoría si es asesoría, si es trámite interno o si es trámite externo. Y aparte, les ponemos aquí una columna de si la Junta da capacitación en ese tema. En caso de que ustedes digan, ah, bueno, pues yo quiero el informe anual de actividades que viene próximamente. La dirección responsable, pues es la DAS. ¿En qué está sustentado la normatividad? ¿Qué preguntas puede tener? A lo mejor ustedes, al consultar estas preguntas, ya solucionan sus dudas. En caso de que no, bueno, pues siempre pueden llamarnos a la mesa. Ahora bien, dices, bueno, ¿va a dar capacitación? Ah, bueno, aquí dice que sí. Bueno, me voy a contactar con los responsables aquí, con los asesores de capacitación para que me informen si ya tienen alguna fecha prevista. Hay algunos temas en donde no se da capacitación. Por ejemplo, visitas de supervisión, pues no hay una capacitación al respecto. Pero hay algunas preguntas que les pueden ayudar a solventar dudas de esos temas en específicos. Igualmente pueden descargar este archivo. Yo les sugiero que igual lo revisen. Tiene muy buena información. Igual, por ejemplo, servicios y asesorías. Viene información qué son los modelos, a quién los tienen que hacer, qué vigencia tiene. Viene la verdad, información muy práctica para solventar sus dudas. Yo, en estos documentos, la mesa de ayuda es en las que se basa para darles mucha de la información que a veces ustedes me preguntan. Entonces, pues bueno, aquí en el portal pueden consultar estos documentos que son muy, muy prácticos para ustedes. Ahora, ¿cómo se conforma la mesa de ayuda? Bueno, la mesa de ayuda tiene un responsable, que es su servidora. Yo estoy adscrita a la dirección de programas asistenciales. Y tenemos cuando hay campañas, por ejemplo, lo que fue los cuestionarios, el programa de trabajo, pues hay mucha demanda de llamadas. Entonces, una persona, pues si no nos damos abasto. Ahí tenemos el apoyo de tres personas que nos vamos rolando. Bueno, ellas se van rolando conmigo para darles atención a ustedes y de manera que podamos cubrir la demanda del servicio. En este caso, mis compañeras Ruth García, también de programas asistenciales, está conmigo. En las campañas, Claudia Hernández, de Secretaría Ejecutiva, y Telma Cerezo, ella es de vinculación. También son mis compañeras que, pues me ayudan muchísimo a atender sus llamadas en campaña, sobre todo. Y bueno, les comentaba que cuando ustedes ingresan una solicitud que la mesa no puede dar respuesta, se canaliza a las diferentes áreas. Nosotros tenemos enlaces ya predestinados en cada una de las áreas donde se canalizan las solicitudes y ellos, a su vez, hacen llegar al asesor la información de la solicitud para que el asesor se ponga en contacto con ustedes y dé respuesta a sus solicitudes. Tenemos enlaces en cada una de las áreas, dirección de análisis y supervisión, en la dirección jurídica, en la coordinación de vinculación y en la dirección de tecnologías para hacer las canalizaciones correspondientes. Entonces, bueno, de esta manera trabajamos en conjunto con todas las áreas para dar respuesta oportuna a sus solicitudes. Y bueno, ¿cuáles son los datos de contacto de la mesa? El teléfono es el del conmutador, que ustedes, bueno, yo creo que ya se lo saben, y la extensión es la 7600. Ahora es muy importante comentarles que con la finalidad de dar un seguimiento a todas las solicitudes que ustedes tienen o dudas o que pudieran tener con los diferentes áreas de la junta, habrán notado que desde el año pasado, cuando ustedes hablan a conmutador, que bueno, Maru ya ustedes la conocen, y les dicen, ¿sabes qué? Quiero hablar directamente con tal persona que es mi asesor, los direcciona a la mesa. ¿Por qué es esto? No es de que no los queramos pasar con sus asesores, sino que nosotros sí queremos tener un control sobre todo para dar un seguimiento puntual y que no se pierdan en el camino todas estas atenciones que ustedes requieren. ¿Cuál es la intención de pasarlos a la mesa? La intención es que yo pueda registrarlos y darles un seguimiento hasta la solución de sus dudas. Entonces, ahí pues les pido un poquito de comprensión en esta nueva forma de trabajo. Yo sé que a veces dices, bueno, si de todos me vas a pasar, ¿por qué me pasan primero a mesa? Lo que queremos es tener sus registros, tener sus solicitudes para estar con la seguridad de que ustedes van a recibir la respuesta que requieran. Entonces, ahí cuando los pasen a mesa, pues sí es por esta razón. Aunque piden con los asesores directamente, los van a canalizar conmigo para que yo pueda darles la atención que ustedes merecen. Bueno, aquí el teléfono es el que les comentaba, la extensión. El correo electrónico, aquí se los dejo. Y bueno, el horario de atención de mesa es de lunes a jueves de 8 a 5 de la tarde y viernes de 8 a 3. Ahorita estamos, bueno, redefiniendo un poquito lo de los tiempos. Yo generalmente salgo a comer, pero no quiere decir que no se les va a atender. Yo ahorita, hasta que estamos por definir algunas situaciones de mesa, pero yo redirecciono el teléfono, lo que es mi horario de comida, para de manera que no se pierda ninguna llamada. Entonces, tomo los mensajes, tomo los recados y si en ese momento les puedo dar atención, por supuesto se las doy y si no, después los vuelvo a contactar en caso de que me falte algún otro dato. Entonces, bueno, el horario es corrido de lunes a jueves de 8 a 5 y viernes de 8 a 3. Estamos dando atención en mesa de ayuda. Y bueno, por mi parte, sería todo por parte de mesa de ayuda. Gracias, maestra Diana. Le damos la bienvenida ahora a la licenciada Beatriz Hernández. Adelante, licenciada. Hola, muy buenos días a todos. Mucho gusto. Un momentito. Me presento, soy la licenciada Beatriz Hernández Rodríguez y soy la jefa de comunicación institucional aquí en la Junta de Asistencia Privada. Y yo les voy a hablar un poco de lo que nosotros contamos en las plataformas de comunicación. Un segundo para compartir mi pantalla. Bueno, quiero platicarles sobre las plataformas de comunicación que manejamos en el departamento de comunicación. Qué pueden encontrar en ellas y cómo les pueden facilitar el cumplimiento para una mejor gestión de las instituciones donde colaboran. Bueno, primero que nada, ¿qué son las plataformas de comunicación? Son los medios que encontramos en dispositivos digitales que gestionamos para crear, visualizar, distribuir, preservar y llevar contenido. Estas plataformas obedecen principalmente a la gestión digital que estamos llevando aquí en la Junta a través de las cuales, a través de la cual buscamos construir una Junta 100% digital, abierta y transparente. Los medios digitales con los que contamos son el portal Hub, las redes sociales y la intranet de las instituciones. El portal Hub, como ya conocen todos, es la página oficial de la Junta y la encontramos en la red con la dirección www.hub.cdmx.gov.mx. Y bueno, actualmente estamos en un proceso de rediseño y ajustes aplicados al portal. Los cambios que les voy a platicar se van a reflejar en breve y obviamente les haremos de su conocimiento en cuanto esto ocurra. Nuestra página ahora estamos dándole un enfoque ciudadano dirigido principalmente al público general que busca información sobre la Junta, las instituciones y también sobre el sector asistencial en la Ciudad de México. También vamos a poder encontrar pues contactos, enlaces acerca de los servicios solidarios que brindamos aquí en la Junta que tienen que ver con los temas de vinculación como el voluntariado, las alianzas, los donativos, proyectos especiales, todo aquello que sea en beneficio de las instituciones. Y bueno, como dependencia también debemos tener, mantener siempre visible el cumplimiento de nuestras obligaciones de transparencia, nuestro marco normativo, las estructuras, los servicios que brindamos como Junta. También se encuentra el botón, un botón que tiene un enlace directo a la atención ciudadana a través de cualquier persona, a través del cual cualquier persona puede realizar consultas a las áreas de la Junta a través de correo electrónico. Y bueno, aquí mantendremos el acceso directo a la intranet de las instituciones, de la cual practicaremos más adelante. Tenemos nuestras redes sociales, que son plataformas en las que pueden encontrar información adicional y cada una estamos trabajando para que sean contenidos muy específicos y todos en beneficio, obviamente, de las instituciones. Bueno, aquí aprovecho el momento para invitarles, además de que nos sigan, que interactúen con nuestras publicaciones, también que nos compartan su material para que podamos darles difusión y bueno, colaboremos también con ustedes. Tenemos el Facebook, que es nuestra red con más seguidores y una plataforma muy importante en la que van a encontrar los avisos que se generen aquí en la Junta con respecto al cumplimiento de obligaciones, las invitaciones a todas las sesiones que organiza el Departamento de Capacitación y la Coordinación de Vinculación, así como eventos especiales organizados por las instituciones, nuestros aliados y por supuesto que otras dependencias, convocatorias que se generen y transmisiones en vivo que en ocasiones realizamos. En Instagram, ya saben que todo es muy visual, fotografías, infografías, videos cortos, transmisiones en vivo, aquí queremos trabajar muchos materiales acerca de los servicios que brindan las instituciones. En Twitter, igual que en Facebook, tenemos avisos, noticias que a veces son inmediatas, contacto con nuestros aliados cuando llevamos a cabo algunos eventos como los de voluntariado, así como publicaciones sobre proyectos especiales que se llevan a cabo con las dependencias, que son afines a nosotros, ¿no? A la Junta. LinkedIn nos brinda la oportunidad de establecer alianzas con sector privado y aquí por eso tenemos ya también, activamos más temas sobre la bolsa de trabajo y oportunidades de la Junta y los productos con causa. En YouTube, bueno, ya saben que ahí encuentran las sesiones grabadas de nuestras sesiones igual de capacitación y vinculación. Además, también tenemos videos que hemos trabajado con algunas instituciones que ya ubicarán. Y, bueno, nuevamente les hago la invitación para que nos sigan en todas las redes, ya sea de manera institucional como también personal. Y, bueno, llegamos así a la plataforma que consideramos la más relevante para las instituciones, para ustedes que trabajan en ellas. La intranet de las instituciones es un espacio que creamos como medio para facilitar y mejorar la comunicación. En ella podemos contener toda la información que se genera en la Junta, todo lo que es lo oficial, para el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales. Así también herramientas digitales que ya conocerán como el catálogo de obligaciones, los cuestionarios, entre otras, que de la misma forma son para el cumplimiento. La intranet de las instituciones o intranet y app, como ahora la llamamos, es lo que antes se conocía como el escritorio virtual de trabajo. En ella vamos a encontrar, en un momento vamos a hacer un recorrido, pero tenemos el acceso directo a trámite digital, de la cual después mi compañero Elías les hablará un poco más. Tenemos contenido exclusivo para las instituciones que tienen que ver con estos avisos y las circulares que se generan dentro de la Junta y que ya no vamos a contener en el portal. Están los avisos y aquí, como les comentaba, el material adicional que podemos ir sumando, como encuestas, el catálogo de obligaciones, los cuestionarios que ya tuvieron oportunidad de trabajar. También tenemos la oferta de capacitación y, bueno, un poco más de la mesa de ayuda, de la cual ya nos platicaba Diana y aquí enlazamos con todos estos elementos que tenemos ya sobre la Junta, perdón, sobre la mesa de ayuda. Y voy a dejar de compartir la presentación. Bueno, antes de hacer el recorrido, les dejo mis datos de contacto. En caso de que quieran compartirnos algún material que ustedes consideren oportuno por parte de su institución, ya sea que tengan algún evento de desarrollo institucional, procuración de fondos, capacitaciones, todo lo que ustedes puedan transmitirle, no solamente a otras instituciones, sino también al público en general. Por favor, háganoslo llegar. Nosotros con mucho gusto lo compartimos en todos estos espacios a fin de beneficiarlos a ustedes. Si me permiten, voy a dejar de compartir esta pantalla. Un segundo, por favor. Bueno, ustedes ya conocen el acceso a la intranet. Como les comentaba, que antes era conocido como el escritorio virtual de trabajo. Estos espacios que ustedes ya saben lo que pueden encontrar. Y bueno, aquí está, ¿no? Que les comentaba, es el botón de acceso directo a trámite digital. Si nosotros damos clic, nos envía, ¿no? Aquí directamente. Todos los, acá, lo filtramos a través de estos botones y tenemos los avisos. Que van subiéndose en orden cronológico. Y solo es cuestión de hacer el recorrido hacia abajo para encontrar. Asimismo, tenemos las circulares. Aquí es donde pueden encontrar todo el concentrado y todo lo que generamos oficialmente aquí en la junta. También el espacio de capacitación, donde encuentran la oferta de los cursos. En enlace a el sistema de capacitación, que ya todos conocen, a través del cual se inscriben a estas sesiones. A nuestro canal de YouTube, en donde está todo, todo el contenido grabado. Y aquí es donde enlazamos con mesa de ayuda. Tenemos un, el enlace directo para enviar un correo electrónico a la mesa. También el directorio de asesores, en donde, bueno, es un documento que elaboramos junto con la dirección de análisis y supervisión. Y la dirección jurídica, a través de la cual las instituciones pueden conocer quiénes son los responsables. Y quiénes son los contactos, los asesores que pueden apoyarlos en cuestiones de los trámites aquí contenidos. También tenemos los enlaces a los documentos que ya nos presentó Diana, que son las, las preguntas frecuentes sobre trámites y servicios. Las fichas informativas, que todo esto está disponible para ustedes, para apoyarlas en el cumplimiento. Y también, bueno, ya tenemos el, el planeador. Tenemos una versión digital del, del planeador que ya está disponible para que ustedes lo puedan consultar directamente. Mientras, estamos en proceso de enviarles el, el ejemplar físico, pero ya, ya pueden tener el, un ejemplar virtual para que puedan comenzar. Bueno, muchas gracias, por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto los atendemos. Gracias, licenciada. Ahora le damos, eh, al licenciado Elías Pérez. Adelante, licenciado. Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias a, a todos y todas por acompañarnos el, el día de hoy. Eh, en esta plática que, bueno, espero sea de bastante utilidad para, para todos ustedes, ¿no? Vamos a, ahorita, a continuación, permítanme presentarles una breve presentación acerca de lo que es trámita digital. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que la puedan ver. Y listo. Aquí, este, están viendo la presentación de trámita digital. Es, son unas, eh, bueno, aquí vamos a hablar de unas mejoras y nuevos trámites que se han hecho en la plataforma. Si ustedes, eh, han utilizado trámita digital, eh, bueno, es una plataforma que ya tiene más o menos, eh, ocho meses, más o menos, desde abril del, del año pasado. Eh, si ustedes ingresaron, eh, en esos, eh, inicios de trámite digital, recordarán que, bueno, solamente había, había un par de trámites, ¿no? Estaba el trámite de juicios, contratos de arrendamiento, estados financieros y tenía, bueno, el, 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 el aplicación del buzón y, eh, de atención virtual, ¿no? Eh, si han entrado últimamente, se darán cuenta de que ya hay muchísimos más trámites, ¿no? Vamos a, a verlos a continuación. Bueno, pero bueno, primero, ¿qué es trámite digital? Por si, si no lo conocían, bueno, trámite digital es el sitio electrónico que funciona como oficina virtual entre las instituciones de asistencia privada y la junta de asistencia privada, ¿no? Es decir, aquí ustedes van a, van a ingresar y van a hacer la solicitud de cualquiera de los trámites, ¿no? Mediante esta plataforma de trámite digital. ¿Cuál es la dirección de trámite digital? Bueno, como ya lo comentaba mi, mi compañera Beatriz, eh, lo pueden encontrar ustedes dentro de la intranet, ahí hay un botón directo hacia trámite digital, pero bueno, también aquí les dejo la, la dirección. Esta es la dirección de trámite digital, también si ustedes en su buscador teclean trámite digital, todo junto, pues ahí les va a aparecer la, la plataforma, ¿no? Los va a mandar a la plataforma de trámite digital de la, de la junta de asistencia privada. ¿Cómo funciona trámite digital? Bueno, para ingresar a trámite digital lo que ustedes tienen que hacer es autentificarse en la plataforma. Para autentificarse les va a pedir un usuario y una contraseña. Este usuario y esta contraseña son los mismos que ustedes utilizan actualmente en la intranet ante CBT. Es este, el mismo usuario y la misma contraseña. Aquí también me gustaría mencionarles que una de las ventajas de trámite digital es que ustedes pueden solicitar hasta dos contraseñas adicionales. Es decir, tienen una clave principal como la que tienen actualmente en la intranet y pueden solicitarnos dos contraseñas adicionales para algún otro usuario. Y lo, lo, lo que, lo que es este, muy bueno aquí es que estas claves adicionales pueden tener acceso nada más a los trámites que ustedes nos indiquen, ¿no? Es decir, a lo mejor, y como un ejemplo, un contador, por ejemplo, que está en su institución no tendría que ver a lo mejor el trámite de juicios, por ejemplo, ¿no? Si no, nada más estados financieros y contratos de arrendamiento, por decir algo. Entonces, nosotros podemos darle a ese usuario solamente el permiso de contratos de arrendamiento, ¿no? Para que no vea los demás trámites. Entonces, esto es algo muy, muy bueno que les ofrece la plataforma de trámite digital. ¿Qué hacen después de ingresar a trámite digital? Después de ingresar a trámite digital, lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar el trámite o servicio que quieren enviar, ¿no? Lo pueden hacer a través de dos formas, ¿no? A través del módulo directo del trámite, que ahorita vamos a ver, vamos a pasar y todo esto lo vamos a ver en un ejemplo para que se les haga más fácil. Y lo pueden solicitar a través del módulo de atención. Entonces, como veremos más adelante, no todos los trámites tienen su propio módulo, ¿no? Sino que hay algunos servicios o trámites que se encuentran en atención virtual. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo para que todo esto les quede mucho más claro. ¿Qué hacen después de seleccionar el trámite o servicio? Bueno, tienen que hacer un guardado o envío del trámite, ¿no? Bueno, aquí es importante señalarles, y como veremos más adelante en el ejemplo, que cuando ustedes hacen un trámite, lo pueden guardar, pero pueden decidir no enviarlo, ¿no? Es decir, lo guardan porque a lo mejor deciden revisarlo el día de mañana con el distinto personal de su institución, ¿no? O cualquier razón por la que ustedes consideren que no lo pueden enviar todavía, bueno, lo pueden capturar, lo guardan, y si después le quieren hacer cambios, pues lo pueden editar y ya después, posteriormente, lo envían, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes hacen el envío? Una vez que ustedes hacen el envío, bueno, el trámite llega al asesor designado aquí en la Junta de Asistencia Privada, y bueno, él, en base a los criterios que considere, analizará el trámite. Si es necesario, les hará un requerimiento y les notificará cuando el trámite esté autorizado. ¿Qué pasa cuando el asesor analizó su trámite y lo autorizó? Bueno, en este caso, lo que ocurre es que ustedes van a recibir un correo electrónico en el correo electrónico que capturaron en la solicitud, y aparte van a recibir una notificación en el buzón institucional. Ahorita hay que poner mucha atención en esta parte del buzón institucional porque es súper importante lo que vamos a ver a continuación, porque aquí en el buzón institucional les van a estar llegando todas las notificaciones por parte de la JAP, ¿no? Entonces, es muy, muy importante esta parte del buzón institucional. ¿Cuáles son los trámites con su propio módulo? Bueno, como les comentaba al inicio, hay muchísimos trámites. Los iconos son estos que estamos viendo en pantalla, no son todos, es de esa manera de ejemplo, pero bueno, es para que ustedes conozcan cómo se ven los iconos en trámite digital, ¿no? ¿Cuáles son los trámites con su propio módulo? Bueno, pues ahora sí, todos estos trámites que están aquí son los que cuentan con su propio módulo. Por ejemplo, tenemos estados financieros y balanza de comprobación y libros contables que están en un solo módulo. Tenemos después contratos de arrendamiento, tenemos juicios, tenemos protocolización de actos que son todos estos que ven como en un color café. Todos están inmersos en un solo módulo, ¿no? Tenemos constancia de inscripción al registro, fondos de apoyo económico, reforma de estatutos, enajenación de bienes y si lo ven también aquí está como en color verde, lo que señala que, bueno, es un trámite que está en un solo módulo, ¿no? Enajenación de bienes muebles y enajenación de bienes muebles. Y bueno, ya todos los demás trámites que ustedes ya van a poder ver en la plataforma de trámite digital, ¿no? Aquí me gustaría también hacer mucho énfasis en lo que les comentaba, que es el buzón institucional. El buzón institucional es esa herramienta en la que ustedes van a estar recibiendo todas las notificaciones relativas a su trámite o algunos avisos muy importantes por parte de la junta, ¿no? Bueno, ¿qué van a recibir ustedes en el buzón institucional? Bueno, en el buzón institucional van a recibir notificaciones directas por parte de la junta, como algún aviso, por ejemplo, pero también van a estar recibiendo los requerimientos que se les hagan a través de sus trámites, ¿no? Es decir, si en algún trámite, por ejemplo, de enajenación de inmuebles, ustedes envían información y el asesor considera que les hace falta algún requisito para que el trámite finalice, bueno, les va a hacer un requerimiento y ustedes van a recibir un correo electrónico donde se les indica que, bueno, tienen ese requerimiento, pero aparte en su buzón también siempre van a poder consultar que tienen ese requerimiento, ¿no? Y bueno, también van a recibir en el buzón institucional la parte de la resolución de su trámite, ¿no? Es decir, si un trámite está autorizado o tiene efectivo apercibimiento, bueno, pues lo van a poder ver en trámite digital, ¿no? Y bueno, ahora sí, para que esto quede un poquito más claro, vamos a ver los ejemplos de todo lo que les he comentado. Aquí vamos a... Les voy a compartir mi pantalla con la... Aquí está, trámite digital. Esta es la pantalla de acceso hacia trámite digital. Lo que ustedes ven aquí, bueno, es este... Se les pide un usuario y una contraseña. Como les comentaba, este usuario y esta contraseña son las mismas que ustedes utilizan para ingresar a la intranet ante CBT. Son las mismas contraseñas. Entonces, bueno, yo aquí voy a poner mi contraseña y... Mi usuario y mi contraseña. Y le damos clic al botón que está aquí en iniciar sesión, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en la pantalla? Bueno, en la pantalla lo que vemos es... La última pantalla que estuvimos viendo, ¿no? Por eso esta pantalla, cuando ustedes ingresan, puede cambiar porque, bueno, es la última pantalla en la que nosotros estuvimos viendo, ¿no? Ustedes aquí del lado izquierdo tienen este ícono que son tres puntitos blancos. Está aquí donde está mi puntero del ratón. Si ustedes le dan clic aquí, van a poder ver todos los módulos que están disponibles. En este caso, yo les voy a enseñar en un momento cuáles son todos. Aquí nada más son los que tenemos habilitados para esa institución. Pero sí es muy importante que ustedes vean que con este botón siempre pueden ir a la pantalla de inicio y aquí están todos los trámites, ¿no? Aquí un consejo, un tip que me gustaría darles es que, bueno, si ustedes están aquí en una pantalla y quieren saber de qué trámite se trata, porque a lo mejor el ícono no es muy descriptivo, del lado derecho, aquí donde dice el nombre de su institución, si ustedes le dan clic, después les aparece este menú, le dan en mi perfil. Y aquí donde dice este tipo de barra lateral, vamos a ponerle large, le damos en guardar. Y lo que pasa es que, bueno, se le pusieron aquí los nombres a los trámites, ¿no? A lo mejor de esta forma es más descriptivo, es más fácil para ustedes ubicar el trámite, ¿no? Que esté aquí el nombre del lado derecho. Y, bueno, como les comentaba, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo es que funciona el trámite digital, lo vayan conociendo un poquito más, si es que aún no lo conocen, pero verán que es bastante, bastante sencillo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es un trámite de, vamos a seleccionar este de estados financieros. Le voy a dar clic. Y aquí lo que se me despliega son todas las solicitudes que yo tengo de estados financieros. Si ustedes ven aquí, yo tengo dos solicitudes ya enviados con mi institución de prueba con la que estamos trabajando, pero vamos a crear una nueva. Aquí del lado izquierdo, en la parte de arriba, tenemos un botoncito que dice crear. Le damos clic. ¿Y qué pasa? Bueno, se nos despliega la pantalla principal de solicitud del trámite, ¿no? Aquí lo que nosotros tenemos que capturar son todas las, toda la información que nos está pidiendo el trámite, ¿no? Por ejemplo, aquí como yo les comentaba, en tipo de trámite, en este módulo que es estados financieros, yo puedo enviar dos tipos de trámite distintos. Si le doy clic aquí, veo que puedo enviar mis estados financieros y balanza de comprobación, o puedo enviar mis libros contables de diario mayor, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer, bueno, vamos a seleccionar libros contables de diario mayor, y súper importante que aquí seleccionen el apoderado que va a firmar la solicitud, ¿no? Voy a seleccionar aquí un apoderado, y después lo que me pide es este, el documento anexo como soporte a la solicitud. Aquí tenemos un pequeño, un pequeño tip que nos dice que, bueno, los estados financieros y balanza de comprobación mensual tienen que estar debidamente firmados y rubricados por el representante legal, ¿no? Entonces, bueno, aquí le doy clic a estados financieros. Yo aquí tengo algunos PDFs, le doy clic a este, le doy a abrir, y aquí es muy importante mencionarles que lo que se anexa aquí son los documentos exclusivamente en PDF. Es decir, tienen que cuidar que estos documentos sean documentos con la extensión .pdf. De momento, no pueden anexar documentos con extensiones como de Excel, de Word o imágenes, ¿no? O archivos en zip. Serían documentos en PDF. También algo que nos preguntan de forma continua es la capacidad que ustedes pueden tener aquí para subir un documento PDF, ¿no? La capacidad para estos archivos es muy amplia, es muy grande, aunque siempre nosotros les recomendamos por manejabilidad y por buen uso de, sobre todo del navegador, que a veces suben archivos un poquito grandes y truena el navegador, ¿no? Tanto el trámite digital, pero el navegador a veces no puede con esos archivos y truena y les tira la sesión, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes aquí, bueno, pues suban documentos, a lo mejor con un peso máximo, nada más de, no más allá de 150 megas, ¿no? Si suben documentos más allá de 150 megas, muy seguramente la plataforma les va a permitir subirlos, pero como les comento aquí ya después, algunos navegadores empiezan a dar algún tipo de problema ajeno a trámite digital, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar que estos archivos sean, sean, este, en la medida de lo posible, lo más compactos posible, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que capturar algunos otros datos. Me pide la persona autorizada para recibir notificaciones. Aquí voy a capturar un nombre a manera de ejemplo. Y aquí un correo electrónico. Este correo electrónico es muy, muy importante que capturen el dato correcto, porque en este correo electrónico es a donde les van a estar llegando los avisos acerca de su trámite, ¿no? Ahorita que enviemos el trámite, van a ver el correo electrónico que nos llega, pero si ustedes aquí no capturan un correo electrónico correcto, bueno, pues no les va a llegar esa información, ¿no? Vamos aquí a capturar un correo electrónico. En este caso voy a poner el mío. Vamos a capturar aquí los demás datos que nos pide. Nos pide la calle. Un número exterior, le ponemos 92. Código postal. Capturamos aquí un código postal. Le damos guardar. Y es lo que yo aquí les comentaba. En este momento ustedes no han enviado la solicitud todavía. La solicitud, es decir, está guardada. Si nos vamos aquí al nombre del trámite, aquí arriba, aquí donde estoy señalando, siempre podemos regresar a la pantalla principal. Aquí vemos que el trámite que yo estoy trabajando, que es el 5582, está como pendiente de enviar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no lo he enviado todavía a la junta. Es decir, mi asesor todavía no lo tiene para análisis. Esto porque, como yo les comentaba, si ustedes quieren capturar un trámite, pero no lo quieren enviar todavía, pues bueno, aquí lo pueden guardar. Y a lo mejor ustedes verifican algún dato por ahí que les quedó pendiente. Y ya después entran aquí, si se fijan, aquí yo lo que hago es darle clic en cualquier parte del trámite, del registro. Le doy clic aquí. Y bueno, ya me permite de nueva cuenta editar el trámite. Yo aquí puedo editar mi trámite o puedo ya decidir enviarlo. Si yo le doy clic aquí a enviar solicitud, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Bueno, en este momento lo que acaba de ocurrir es que mi trámite ya le llegó a mi asesor en la junta. Ya él tendrá que analizarlo. Y decidir si nos hace un requerimiento o no. Aquí voy a esperar un momentito a que me llegue el correo porque me gustaría enseñarles el correo que reciben. Aquí ya me llegó el correo. Es un correo como este. Donde, bueno, les dice el nombre de su institución. Les dice un dato súper importante que es el folio de su trámite. El tipo de trámite que ustedes están enviando. El folio. Y el correo electrónico del asesor que va a trabajar su trámite. Entonces, bueno, esto es muy importante porque se puede ver como que ustedes están recibiendo aquí ya el folio de la solicitud. Y algunos otros datos importantes como el correo electrónico del asesor que va a estar trabajando el trámite. ¿Qué es lo que resta a continuación? Bueno, aquí me gustaría mostrarles. Si ustedes hacen clic aquí en el nombre del trámite. Le voy a hacer clic aquí en solicitud de estados financieros. Otra opción súper importante es este botoncito que está aquí arriba. Donde tengo el puntero del mouse. Que son cuatro puntitos. Si yo le doy clic aquí, ¿qué va a pasar? Ustedes aquí van a ver todos los trámites que ustedes tienen de estados financieros. Y algo muy importante aquí es este botoncito de ver historial. Si ustedes le dan clic aquí en ver historial, lo que van a ver son las etapas en las que está su trámite. Es decir, aquí este trámite me dice que está en la etapa inicial. Es decir, el asesor aún no lo ha trabajado. Yo aquí voy a pasar mi trámite a análisis. Yo aquí tengo otra sesión abierta como asesor. Lo pasé a análisis. Le doy, si se fijan aquí ya cambió. En la parte de arriba dice que está en análisis. Le doy ver historial. Y aquí ya me dice que el trámite está en análisis. Entonces, esta pantalla es súper importante porque les va a permitir a ustedes ver siempre en todo momento en qué etapa está su trámite. Lo que vamos a hacer en este momento es, bueno, vamos a hacer un requerimiento. Es decir, si yo aquí le doy ver historial. Aquí nos dice que, bueno, ya nuestra solicitud está en la etapa de requerimiento. Entonces, lo único que nos queda, bueno, es esperar a recibir el requerimiento. Por parte del asesor. Aquí el asesor, bueno, pues va a hacer su requerimiento. Tiene que capturar una serie de datos. Y algo que también es muy importante es que cuando el asesor haga el requerimiento, como yo les mencionaba, ustedes van a recibir un coro electrónico. Aquí estoy esperando recibir el coro electrónico para enseñárselos. Y es este de aquí, ¿no? Aquí ustedes lo que ven, bueno, es un dato muy importante. Nos señala el nombre del trámite. En este caso, el trámite que estamos trabajando, que es Libros Contables Diario Mayor. Las observaciones que el asesor nos hizo al requerimiento de nuestro trámite. Y algo súper importante aquí es cómo contestar este requerimiento. También es una duda que se presenta muchísimo. Aquí, bueno, aquí nos da una serie de datos de cómo podemos contestar el requerimiento. Nos dice que podemos consultar el oficial requerimiento ingresando al buzón institucional, identificando el trámite que hemos enviado, que en este caso es Libros Contables Diario Mayor, y el folio. Una vez que hemos identificado esto, lo que tenemos que hacer es darle clic en ver documentación para ver de qué va el requerimiento. Vamos a, y bueno, aquí nos muestra algunos pasos. Aquí nos muestra una serie de pasos de cómo tenemos que contestar el requerimiento. Entonces, voy a cerrar este correo. Y aquí les voy a enseñar cómo recibió el correo electrónico, cómo recibió el nuevo buzón. Y aquí está el requerimiento que le hicimos. Y aquí lo único que nos dice, bueno, es una leyenda de acuse. Y nos muestra el oficio de resultado del requerimiento. Si yo le doy clic aquí, bueno, pues me va a mostrar el requerimiento que hizo el asesor. ¿Cómo lo contesto? Ok. ¿Cómo contesto este requerimiento? Tenemos que ir al módulo del trámite, que en este caso es Estados Financieros. Ingreso al trámite que estamos viendo. Y para contestarlo, es muy importante que le den clic aquí al botón de editar. Yo le doy clic aquí al botón de editar. Voy a anexar un nuevo oficio o voy a hacer los cambios que yo haya recibido como requerimiento. Vamos a poner este documento y cambiaría algún otro dato si es necesario. A lo mejor aquí completo el nombre. Le doy clic en guardar. Y es muy importante también aquí mencionarles que para que el requerimiento sea recibido por parte de su asesor, tienen que darle clic al botón de enviar requerimiento. Si yo le doy clic aquí al botón de enviar requerimiento, en ese momento ya su asesor se da por enterado de que ustedes ya han contestado el requerimiento. Vamos a ver en qué etapa está nuestra solicitud. Aquí en esta solicitud de Estados Financieros, si yo le doy clic. Acuérdense que siempre tienen este botoncito aquí arriba. Le doy clic. Vamos a la solicitud que estamos trabajando, que es la 5582. Le doy clic en ver historial. Y bueno, aquí me dice que mi trámite ya está en resultado. Es decir, mi trámite ya ha pasado por todas estas etapas y ya se encuentra en la parte de resultado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sigue ahora por parte de la institución? Lo único que queda es esperar a que el asesor realice la autorización del trámite, en cuyo caso vamos a recibir un correo electrónico y también la notificación en el buzón. Entonces, vamos a esperar un momento. Voy a esperar a que me llegue el correo. Aquí está el correo. Aquí nos dice que, bueno, el nombre de su institución. Ha respondido el requerimiento. Perdón, este no es el correo, es el correo del asesor. Ese es el correo que ustedes reciben. En respuesta a la solicitud que se realizó a través de la plataforma de trámite digital, folio 5582 del trámite de libros contables diario y mayor, se le informa que podrá consultar la resolución de su solicitud en su buzón institucional. Es decir, cuando ustedes reciban este correo electrónico, lo que quiere decir es que su trámite ya ha concluido. ¿Cómo ven ustedes la conclusión de su trámite? Bueno, pues siempre en su buzón. En su buzón ustedes pueden siempre ver o consultar todas las resolutivas de los trámites. En este caso, vamos a, es la 5582, está aquí abajo, dice 5582 autorizado. Si yo le doy clic en ver documentación, aquí, bueno, me manda una leyenda de acuse. Y aquí yo puedo, en este, si le doy clic a este documento, puedo ver cómo es que se ha resuelto mi trámite. De igual forma, si yo voy al módulo de estados financieros, aquí lo tengo a la izquierda. Recuerden, siempre está esta barrita para que ustedes puedan verlo. ¿Estados financieros? Bueno, pues aquí ya mi trámite ya está concluido. Entonces, siempre, siempre, siempre recuerden que en su buzón ustedes tienen todas las resoluciones acerca de los trámites. Entonces, bueno, esta es la forma en la que ustedes pueden realizar solicitudes de trámites. A través de todos los módulos que tenemos aquí a su disposición. Bueno, si les parece, para que, para despejar todavía un poquito más de dudas, vamos a hacer, vamos a hacer otro trámite. Es exactamente igual, pero, pero para que ustedes, este, bueno, vean lo que, lo que, lo que, que todos los trámites son iguales, ¿no? Vamos a realizar un trámite de enajenación de bienes. Este que está aquí, enajenación de bienes. Le voy a dar clic. Y si se fijan, bueno, aquí yo tengo una serie de trámites. En este caso es uno, pero aquí aparecerían todos los trámites que ustedes tienen pendientes, ¿no? De igual forma, como lo hicimos en el ejemplo anterior, le vamos a dar clic aquí a crear. Y, bueno, si se fijan aquí, la leyenda es diferente, ahora nos pide, nos pide otras cosas. Aquí, en enajenación de bienes muebles, lo que ustedes pueden hacer es solicitar una enajenación o enviar su solicitud de una enajenación de bienes inmuebles o una enajenación de bienes muebles. En este caso, vamos a hacer una solicitud de enajenación de bienes inmuebles. La seleccionamos. Siempre recuerden, la solicitud no les va a permitir avanzar si ustedes no seleccionan un apoderado. Vamos a seleccionar el apoderado. Y súper importante revisar lo que nos, la ayuda que nos muestra aquí, ¿no? Nos dice cuáles documentos debemos anexar. En este caso es un escrito de solicitud libre. Acta y órgano facultad donde se haya acordado la enajenación. Avalúo para efectos fiscales. Y escritura con la que se acredite la propiedad del inmueble, ¿no? En este caso, a ver, vamos a anexar la solicitud. Y los datos que llenamos, ¿no? Que son los mismos. Vamos a poner aquí... Un nombre. El correo electrónico. Como ya saben, este dato es súper importante porque aquí es donde les van a estar llegando los correos acerca de su trámite. Hay ocasiones que, bueno, nos han reportado que no les han llegado los correos y cuando revisamos la solicitud, no les han llegado porque este correo electrónico está mal escrito, ¿no? Y una vez que ustedes envían la solicitud, bueno, ya ese correo ya no se les puede reenviar, ¿no? Entonces es muy importante que este correo electrónico lo capturen de forma correcta. En el domicilio para recibir notificaciones, vamos a capturar un domicilio. Vamos a poner el código postal. Vamos a poner la colonia. Y seleccionamos aquí un municipio o alcaldía. Y como recuerdan en el caso anterior, lo que tenemos que hacer aquí es dar clic en el botón de guardar. Le voy a dar clic aquí, guardar. Y si recuerdan el ejemplo anterior, la solicitud aún no ha sido enviada, ¿no? La solicitud, si nos damos aquí al nombre del trámite que estamos haciendo, la solicitud está como pendiente de enviar. Es decir, la solicitud todavía no está recibida por parte del asesor o por parte de la junta, ¿no? Vamos a enviarla. Le hacemos clic aquí, cualquier parte sobre el registro del trámite. Y le damos clic si ya no queremos cambiar algún otro dato. Aquí algo muy importante que no les había comentado es que mientras ustedes no la envíen, pueden hacer todos los cambios que quieran. Pero una vez que ustedes la envían, ya no pueden hacer cambios en la solicitud. Entonces, es súper importante que, bueno, la revisen bien. Y vamos a enviar la solicitud. Entonces, ya enviamos nuestra solicitud de contratos de, bueno, solicitud de enajenación de bienes inmuebles. Y aquí nos dice que ya está enviada, ¿no? Aquí lo que nos queda, bueno, es ver el correo que recibimos, que es este. Nos dice el nombre de nuestra institución. En este caso es una institución de prueba con la que estamos trabajando. El trámite que estamos haciendo. El folio que es el 5596. Y el correo electrónico del asesor en la junta que está llevando su trámite, ¿no? Entonces, aquí ya vimos los datos de la solicitud que recibimos por correo electrónico. Como les digo, súper importante que capturen correctamente el correo electrónico, ¿no? Ok, ya está enviado. Vamos a ver si ya ha pasado de etapa aquí en esta parte de arriba. Le doy clic aquí. Y aquí me dice que el asesor me va a hacer un requerimiento, ¿no? Se realizará requerimiento a su solicitud. Le doy clic en ver historial. Y, bueno, aquí me dice que ya pasó por la etapa inicial. Mi asesor ya lo analizó. Y aquí podemos ver los días en proceso. Obviamente, pues aquí aparece cero porque... Porque este... No se ha movido desde... Es el mismo trámite que estamos trabajando el día de hoy, ¿no? Entonces, este... Por eso aquí les aparece cero. Pero en un ejemplo en el que ustedes ingresen, pues ya aquí les aparecerá los días en proceso que llevan cada una de las etapas, ¿no? Aquí yo acabo de recibir un correo electrónico que me dice que mi asesor ya me hizo un requerimiento. Nos dice el nombre del trámite. Nos dice el folio. Y, bueno, nos dice cómo dar respuesta al requerimiento, ¿no? Aquí es súper importante que, bueno, ustedes verifiquen esta parte porque es una pregunta que nos hace mucho, ¿no? ¿Cómo contestar un requerimiento? En ocasiones lo que suelen hacer es que abren un nuevo trámite como respuesta a un requerimiento, ¿no? Eso lo que a veces ocasiona es que a lo mejor su trámite se lleve un poquito más de tiempo porque se tiene que reclasificar, ¿no? Entonces, lo correcto es contestar el trámite de esta forma, ¿no? Ingresar al módulo desde el que ustedes enviaron el trámite, que es en la generación de bienes inmuebles. Seleccionar la solicitud que está notificada. Lo que quiere decir que ha recibido un requerimiento. Y hacer clic en el botón editar, ¿no? Realizar los cambios que nos haya hecho el asesor. Guardar los cambios haciendo clic en el botón de guardar. Y enviar la solicitud, ¿no? Vamos entonces a hacerlo, pero recuerden siempre que ustedes tienen a su disposición el buzón. Vamos a ver la solicitud de la 5596. Si me vengo al buzón, debo tener aquí una solicitud 5596, que es esta que está aquí abajo. Aquí algo súper importante también que quisiera comentarles es que en el buzón de instituciones ustedes pueden separarlo de acuerdo a las notificaciones recibidas, que son todas. Pero también si quieren ver nada más las que han leído. Si se fijan, aquí no me aparece la 5596 porque no la he leído. Pero si hago clic aquí en notificaciones no leídas, me va a aparecer que la 5596 no la he leído, ¿no? Entonces también es importante que, bueno, sepan que ustedes pueden separar aquí las notificaciones de acuerdo a si quieren ver todas, si quieren ver las leídas o si quieren revisar solamente las que no han leído, ¿no? Entonces, en este caso es la 5596. Vamos a ver qué nos dijo el asesor. Aquí ustedes pueden revisar lo que el asesor les indicó en el oficio. Es decir, aquí yo veo el oficio, lo reviso y me daré cuenta de los cambios que el asesor me hizo, ¿no? O por qué me hizo un requerimiento. Entonces, en base a este documento yo tendría que contestar mi solicitud. Vamos entonces al módulo desde el cual hicimos la solicitud, que es en la generación de bienes. Le doy clic aquí. Aquí tengo, si recuerdan las instrucciones del correo, vamos, lo voy a abrir de nuevo para que, para ejemplificar mejor. Aquí nos dice que seleccionar la solicitud en estatus de notificado y el tipo de trámite en la generación de bienes, ¿no? Entonces, aquí vemos que ese está notificado. Entonces, para contestarlo le damos clic aquí. Y ahora sí, la solicitud puedo editarla. O sea, si recuerdan, les había comentado que cuando yo envío una solicitud, la herramienta o trámite digital ya no me permite la modificación, excepto cuando me hagan un requerimiento. Entonces, una vez que yo he recibido un requerimiento por parte de mi asesor, ahora sí puedo editar la solicitud, ¿no? Vamos a darle clic aquí a respuesta al requerimiento para anexar mi documento como respuesta y si es necesario que haga algún otro cambio. Por ejemplo, a lo mejor me equivoqué en domicilio y el asesor me lo está señalando. Entonces, vamos a poner aquí otro domicilio, de acuerdo a las observaciones que me hizo el asesor. Y vamos a ponerle aquí, vamos a seleccionar Coyoacán. Le damos guardar. Aquí todavía no hemos contestado el requerimiento, es súper importante señalar esto. Aquí lo único que hemos hecho es guardarlo. Si yo a lo mejor quiero hacerle una revisión con algún otro miembro de mi institución o quiero revisar algún otro dato posteriormente, bueno, pues lo guardo, pero no lo envío. Entonces, ya aquí están los cambios que yo hice, pero no lo he enviado, ¿no? ¿Cómo lo envío? Bueno, aquí dándole clic al botón de requerimiento, ¿no? Enviar requerimiento. Si yo le doy clic aquí a este botón, ¿qué ocurre? Lo que ocurre en este caso es de que mi asesor ya recibió mi respuesta al requerimiento. Él ya está enterado de que yo ya respondí mi requerimiento. Vamos a ver si mi asesor ya hizo algo. Le damos clic aquí en este botón. Y me dice que ya está en la etapa final mi trámite, ¿no? Si yo veo el historial, me dice que ya está en la etapa de resultado. Es decir, mi asesor ya lo tiene analizado, ya se está enterado de que se hizo el requerimiento. Ya simplemente me queda esperar a que mi asesor le dé una resolución a mi trámite, ¿no? En este caso, el asesor ingresa a trámite digital, le da una resolución. ¿Cómo sé cuando mi asesor ya le ha dado la resolución? Bueno, lo que hay que hacer es, bueno, esperar el correo electrónico o también venir al buzón de IAP, ¿no? En este caso, voy a esperar a que me llegue el correo electrónico para mostrarles el correo electrónico que llega cuando un trámite se autoriza. Aquí ya me llegó el correo. Aquí está. Nos dice que en respuesta a la solicitud que realizamos en la plataforma de trámite digital del trámite de enajenación de bienes inmuebles del folio 5596, ya nos está diciendo que se le informa que podrá consultar la resolución de su solicitud en el buzón institucional, ¿no? Del trámite 5596. Entonces, si yo voy al buzón de IAP, aquí tengo el 5596 y nos dice que en el estatus ya está autorizado. Es decir, este trámite ya está autorizado por parte de mi asesor. Si yo le doy clic en ver documentación, bueno, nos muestra la misma leyenda aquí a manera de acuse y aquí ya nos arroja el oficio de resultado, ¿no? En este caso, bueno, pues yo ya no tendría que hacer nada más, ya concluí mi trámite, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la forma en la que ustedes pueden enviar los trámites o los servicios que ustedes quieran enviar a través de trámite digital. Aquí me gustaría enseñarles, por ya por último, la parte, o cómo es que ustedes ven en este momento. Trámite digital, ¿no? Ustedes actualmente tienen habilitados todos estos módulos. Cada uno corresponde, bueno, a un trámite, a excepción del buzón de IAP, que es como ya vimos la parte donde ustedes pueden recibir todas las notificaciones que envía la junta y la parte de atención virtual, ¿no? En la parte de atención virtual, a lo mejor ustedes hay algún, por ejemplo, al inicio les mencionaba que ustedes pueden solicitar contraseñas adicionales, pero eso como tal no es un trámite que esté aquí en los módulos, ¿no? ¿Dónde lo solicitan? Bueno, en atención virtual. Están todas las solicitudes de servicios que propiamente no son un trámite y que ustedes pueden también utilizar, ¿no? Bueno, aquí entré a atención virtual, le voy a dar clic al botón de crear y aquí en tipo de trámite, por ejemplo, hay alguno que se llama solicitud de contraseñas adicionales. Aquí está, solicitud de contraseñas adicionales. Aquí yo lo que tendría que hacer es seleccionarlo, llenar estos datos de quien solicita el registro, subir el documento del trámite, ponerme en correo de contacto. Bueno, aquí en asunto se solicitan contraseñas adicionales, ¿no? Una descripción del trámite. Y aquí, bueno, es muy importante en este trámite de atención virtual que ustedes acepten el aviso de privacidad, que le den clic aquí para leer el aviso de privacidad y posteriormente lo acepten, ¿no? Lo guardan, lo envían y bueno, en este caso ya el procedimiento es el mismo, ¿no? Su asesor recibiría la solicitud de contraseñas adicionales para darle seguimiento. Entonces, en esta parte de atención virtual, ustedes pueden solicitar todos los trámites o servicios que no estén aquí como estos módulos, ¿no? Entonces, básicamente eso es la parte de atención virtual, ¿no? No sé si ahora podemos pasar a responder alguna duda que ustedes tengan alguna inquietud o algo que no haya quedado claro para que, bueno, sea aún más provechosa la plática para ustedes, ¿no? Gracias, Celia. Sí tenemos algunas preguntas en el chat. De Grisalda dice, buen día, ¿cómo podemos revisar que efectivamente nos llegue un correo de notificación? Ya que el año pasado no todos los trámites me llegaban los correos y lo que hacía era corroborar con el asesor. Ok, ahí la opción para que ustedes puedan revisar es el buzón. En el buzón tienen que estar todas las notificaciones. Hay veces que, sí, como les comento yo, el correo electrónico que se capturaba, pues no era el correcto y no se enviaba la solicitud, ¿no? De momento, lo que ustedes tendrían que hacer para ver todas las solicitudes o resoluciones de los trámites es a través del buzón. La idea es que ustedes estén consultando el buzón de forma cotidiana, ¿no? Para que se den cuenta de los trámites que se han resuelto o de los trámites que tienen algún requerimiento, ¿no? Entonces sería a través del buzón. ¿En qué lugar puedo dar de alta al representante legal? Ah, ok. El representante legal. Voy aquí a compartirles mi pantalla nuevamente. Ok. ¿Lo tienen que hacer a través de atención virtual? Bueno, anteriormente lo hacían a través de atención virtual. Ya ahorita, en este momento, hay un trámite que se llama Déjenme, lo encuentro. Es este de aquí, inscripción de IAP. Aquí ustedes le darían crear y, bueno, aquí ustedes solicitarían la de alta al apoderado, ¿no? O en todo caso, si tienen alguna duda con estos datos de de qué tipo de trámite tienen que seleccionar para algún, por ejemplo, en este caso de alta al apoderado, podrían consultarlo también con ese recurso tan valioso que es la mesa de ayuda, ¿no? Para que les indique cuál es el trámite que ustedes tendrían que solicitar, ¿no? Pero en este caso, respondiendo a la pregunta, sería nuestra inscripción IAP. ¿Cómo puedo dar acceso a los nuevos módulos a una persona que ya tiene contraseña? ¿Tengo que realizar una solicitud nueva? Sí, se tiene que solicitar una... Tiene que hacer una solicitud nueva a través de atención virtual. Aquí en crear, en la parte de solicitud de contraseñas adicionales, aquí nos tendría que indicar qué persona es la que tiene el acceso y nos tendría que indicar a qué módulos son a los que se les tendría que dar el acceso. Gracias. Tenemos un comentario. Dice, el año pasado me llegaron dos notificaciones a mi correo, pero no existía respuesta en el buzón. Wíjole, ahí sería revisar exactamente el caso. Si nos pudieran a lo mejor comentar o enviar un correo sobre qué folios eran y con gusto los revisamos. Gracias. Nos comentan, el programa de trabajo y presupuesto fue enviado, sin embargo, no tengo forma de ver el estatus. Le debió haber llegado una notificación también al buzón acerca de su programa de trabajo y presupuesto. Todas las notificaciones, como le digo, sí tienen que llegar a su buzón. En caso de que, bueno, este caso no le haya llegado alguna notificación, también si nos puede enviar un correo para checar el caso específico. Pero sí, cuando se envíe el programa de trabajo y presupuesto, también le llega una notificación a su buzón. Gracias. Tenemos una pregunta. ¿Se podría dividir el buzón por áreas o por trámite? Ya que en ocasiones es confuso tanta información. Sí, puede, digo, también algo que tomamos mucho en cuenta es los comentarios que ustedes nos hacen. Por ejemplo, esta parte de dividir las notificaciones en recibidas, leídas y no leídas, se hizo a través de comentarios que ustedes mismos nos hicieron, ustedes como instituciones. Entonces, sí, para nosotros sí es muy importante también conocer la usabilidad que ustedes le dan y cómo se podría mejorar. Entonces, si eso es algo que notamos nosotros que, bueno, es algo que se necesita para que la experiencia de ustedes dentro de trámite digital sea mejor y sea más fácil, pues sí, claro que se puede, se puede trabajar, ¿no? Para que les facilite la lectura de las notificaciones, ¿no? Sé que a veces es complicado porque reciben muchas, ¿no? Y entonces, no, no, no encuentran esa forma como de dividirlo a la mejor por trámite, pero sí, sí, claro, nos damos a la tarea de tomar nota de todo esto para que se pueda hacer una posible mejora, ¿no? Gracias, Elías. Acabo de revisar respecto al menú de notificaciones no leídas y maneja 55. Es un comentario. Laura, ¿cuándo aparece autorizado en el buzón? ¿Cuándo aparece autorizado en el buzón indica que ya está correcto y terminado el trámite? Sí, es correcto. Cuando en el buzón les aparece que un trámite ya está autorizado, como veíamos con la institución con la que estábamos haciendo el ejemplo, es porque el trámite ya ha concluido. Entonces, si a ustedes aquí en el buzón les aparece autorizado, es que su trámite ya ha estado, está concluido. Por ejemplo, aquí tenemos uno que es rechazado, que esto lo que indica es que, bueno, el trámite por ahí tuvo algún tema por el cual no pudo ser autorizado y otro que es notificación HAP, que lo que nos indica es que, bueno, esa es una notificación realizada directamente, ¿no? Entonces, sí, contestando la pregunta cuando están autorizados es que ya el trámite fue finalizado con un estatus de autorización. Gracias. Por el momento ya son todas las preguntas. Al inicio hubo preguntas respecto que hay instituciones que no aparecen en la lista o que no encuentran a su asesor. Estas son casos muy específicos. Los voy a canalizar a la mesa de ayuda para que justo sea la mesa de ayuda quien les dé atención personalizada y directa. Igual, si tuvieran alguna otra duda muy específica, sí les pedimos, por favor, se comuniquen a la mesa de ayuda, como ya les comentó la maestra Diana. Es el teléfono de la Junta con la extensión 7600. Si ya no tienen más preguntas, más comentarios, me voy a permitir cederle la palabra a la licenciada Arleth Rui. Muchas gracias, Ruth. Muy buenos días a todos. Bueno, pues primero que nada quiero presentarme con ustedes que son parte de estas casi 96 instituciones de asistencia privada que tuvieron el interés de acercarse con la Junta de Asistencia Privada y tomar este curso que es de vital importancia para el desarrollo de sus funciones. Mi nombre es Arleth Rui Mendoza y a partir del 11 de ese encurso tuve la honrosa designación por parte del presidente Fernando Ramírez Balsaretti de nombrarme como directora de programas asistenciales. Es un gusto estar con ustedes por primera vez en este evento. Esperamos que en nuestro plan de capacitación para este año contar con su presencia y con el interés en muchos temas que sin duda serán para el desarrollo y el mejor desempeño de sus funciones en TECA1. Muchísimas gracias y particularmente quiero dar las gracias a nuestros expositores de hoy Beatriz Hernández de la Dirección de Tecnologías de Información al ingenio Elías Pérez y a la licenciada Diana Carrillo que es parte del área de Dirección de Programas Asistenciales. Muchísimas gracias sin mayor tema quedamos a sus órdenes por supuesto y doy formalmente por concluido este curso de Trámite Digital la nueva plataforma de la Junta de Asistencia Privada para el cumplimiento de obligaciones y seguimiento de trámites. Muchas gracias que tengan un buen día estoy a sus órdenes hasta luego buen día.